Los hombres del presidente. Corrupción, impunidad y delincuencia común en el gobierno. Una de las características por la que se recordará el gobierno de Hipólito Mejía es por haber tenido la mayor cantidad de funcionarios delincuentes que recuerde la historia nacional. Cónsules, ayudantes civiles del presidente, directores generales e inspectores de la presidencia llenaron las páginas de la prensa dominicana de una larga lista de hechos delictivos que escandalizaron a la sociedad. Pedro Julio Goico Guerrero, alias Pepe Goico, era mayor del ejército en 1996 y jefe de seguridad de la Lotería Nacional cuando fue apresado y sometido a la justicia por estafar al Estado Dominicano con una suma superior a los 90 millones de pesos. Se le acusó de adulterar los equipos que se utilizaban para los sorteos junto al ciudadano de origen haitiano, Frédéric Marzouka. Por esta estafa, Pepe Goico estuvo un año preso en la cárcel de Najayo, logrando una libertad condicional bajo fianza en 1998. Poco tiempo después, comienza a trabajar en el equipo de guardaespaldas del entonces candidato presidencial Hipólito Mejía. A pesar de tener asuntos pendientes con la justicia y para sorpresa de todos, Hipólito Mejía, instalado ya en la presidencia de la República, reintegró a Pepe Goico a las filas del Ejército Nacional, lo ascendió de rango y lo puso al frente de la avanzada de seguridad presidencial. Dos años después de ocupar el cargo, a finales del 2002, el coronel Pepe Goico fue acusado por el Banco Intercontinental de cometer una estafa contra ese banco que superaba los 400 millones de pesos. Ante el escándalo que involucraba a uno de los hombres de su confianza, Hipólito Mejía ordenó a las Fuerzas Armadas que hicieran una investigación. El Teniente General José Miguel Soto Jiménez y la Comisión Investigadora confirmaron lo denunciado por el banco y detuvieron al coronel Pepe Goico, quien guardó prisión en una cárcel de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas. Yo le puedo decir a usted que los alentados son el señor Torres y el coronel Goico, hasta este momento. Desde la prisión, Pepe Goico hizo una afirmación amenazante que llenó de pánico a numerosos funcionarios del gobierno. El coronel prisionero afirmó, si caigo, no caeré solo. Esto fue suficiente para que el expediente acusatorio contra Pepe Goico, de características criminal, fuera calificado de «correccional» por el fiscal PPHista Máximo Aristi Caraballo, facilitándole la salida de prisión al coronel estafador. El presidente Mejía, quien había presionado al banco acusador para que retirara la acusación contra Pepe Goico cuando éste salió de la prisión, lo premió, designándolo subjefe de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, con asiento en la ciudad de la Romana. Otro de los casos que constituyó un gran escándalo fue el del cónsul en cabo haitiano, Radamés García Ramos, quien se dedicaba al tráfico ilegal de ciudadanos chinos, transportándolos en su propio vehículo para ingresarlos al territorio dominicano. Vendió 29.000 visas en 90 días, produciendo para su beneficio personal y en perjuicio del Estado más de 1.500.000 dólares, según el mismo declaró. No voy a permitir que nadie cometa actos en mi cabeza con los fondos públicos, y porque está, compañero, nosotros lo voy a pasar por alto. Fue sometido a la justicia por la Cancillería, pero durante el proceso salió electo diputado por La Vega. Fue entonces que con la intervención de Hipólito Mejía y la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, no permitieron que la Cámara le quitara la inmunidad parlamentaria para que fuera apresado y respondiera por sus hechos ante la Suprema Corte de Justicia. En una entrevista publicada en el Listín Diario el 23 de enero del 2003, Radamés García Ramos afirmó, A Hipólito lo siento como mi padre. Hice campaña por él. Yo fui el jefe de propaganda del proyecto presidencial Hipólito PPH en La Vega y miembro de los Siete. Soy de los fundadores del PPH. Yo me dediqué en cuerpo y alma por el presidente, y por eso fui nombrado a los cuatro días de Hipólito asumir como presidente. En mayo del 2002, la prensa se hizo eco de que el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Silvio Carrasco, se gastaba altas sumas de dinero del Estado en asuntos ajenos a la institución, tales como pago de boletos aéreos para viajes de placer, consumos en restaurantes de lujo y supermercados, compra de una flotilla de vehículos para entregarlos como propiedad privada a varios funcionarios y renta de habitaciones de hoteles y apartamentos. Les pagaba la renta de sus viviendas a 20 funcionarios y solía hacer gastos excesivos en antojos personales, los cuales pagaba con dinero del INDRI. Cuando los periodistas le comentaron la denuncia al presidente Mejía, éste respondió. Ese funcionario tiene todo mi apoyo y respeto de la ciudadanía. Y lo que diga Nuria o no Nuria a mí no me importa. Ese es un funcionario capaz. Diga lo que le dé la gana, eso no es el problema. Ese es un funcionario que se queda ahí. Se queda ahí ese funcionario, aunque haya dispendido. ¿Estamos claros? Con declaraciones como esta, el presidente Hipólito Mejía le dio luz verde a la corrupción en su gobierno. Según un estudio sobre la corrupción realizado por la Organización Cívica Participación Ciudadana, titulado 20 años de impunidad, investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003, en el gobierno de Rafael Hipólito Mejía Domínguez 2000-2004, es cuando más casos de corrupción han sido ubicados. Se calculan 45, de los cuales 6 están conociéndose en instancias judiciales, 27 están en proceso de investigación en el depreco, 8 fueron desestimados y 4 remitidos al Procurador General de la República en espera de ser sometidos a la justicia. El estudio citado solo llegó hasta el 2003. Si le sumamos los casos que se produjeron en el 2004, hacen un total de 50 casos de corrupción en el gobierno de Hipólito Mejía, lo que constituye un récord no superado todavía en nuestro país. ¿Usted cree que en el gobierno hay corrupción? Lo más probable es que la mayoría de la gente le diga que sí. Yo lo creo, todos son honestos, o la mayoría, la inmensa mayoría son corruptos, o somos corruptos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La muerte de Martín Abreu Pimentel fue uno de los casos más sonados y escandalosos de la cadena de funcionarios delincuentes que fueron destapándose en el gobierno de Hipólito Mejía. No se sabe todavía la cantidad exacta de delincuentes comunes que acompañaron a Hipólito durante su gobierno. Solo se conocieron los que mataron en ajustes de cuentas o los que fueron denunciados por actos de corrupción y malversación de fondos. No seas ayudante suyo, no mío. Vámonos, 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 vámonos. Duró una semana siendo ayudante. Vámonos, vámonos. La asociación de malhechores incluye hasta ahora tres ayudantes civiles del presidente de la República, dos inspectores de la presidencia, un cónsul y un vicecónsul. A todo esto se agrega la muerte en diversos hechos violentos de otros tres ayudantes civiles y un asesor de la presidencia. El caso más reciente que afecta a un funcionario importante del gobierno lo constituye el apresamiento del vicecónsul en Puerto Príncipe, Haití, Hormis Freddy Peña Méndez, con un cargamento de 43 kilos de cocaína y armas de fuego en el interior de un vehículo con placa diplomática. Concomitantemente con la información divulgada ayer por las autoridades sobre la detención de Peña Méndez, otro funcionario del gobierno, Enrique Gil, quien es ayudante civil del presidente Hipólito Mejía, está siendo sometido a la justicia acusado de abuso de autoridad y prevaricación al supuestamente tratar de despojar de un local comercial a Amador Pimentel Castillo. Hemos sometido por abuso de autoridad y prevaricación al señor Enrique Gil, quien se vale de su condición de ayudante civil del presidente, para extorsionar, chantajear y pretender desalojar. Semanas antes había sido sometido a la justicia el inspector de la presidencia Tomás Castillo Santana, acusado de integrar una banda que se dedicaba al robo de vehículos. La cadena de hechos que involucra funcionarios del gobierno también produjo a principios de este mes la detención del ayudante civil Ramón Moreta Cedeño, a quien se acusó de arrollar con un camión a una madre y su hijo en el parájelos García de Guaymate, en La Romana.